muy buenas gente youtube espero que estén bastante bien y sean bienvenidos mi nombre es tres y en este vídeo les vengo a mostrar cómo se escucha la voz del presentador de robocop pero antes de empezar qué mejor que mandarle un saludo a nightmare toy una vez mandado los saludos ahora sí empecemos con el vídeo shang tsung shao khan frost night wolf spawn jacks cassie cage sonia blaine johnny cage the joker scorpion noob saibot baraka raiden jackie briggs sub-zero jade kung lao katana blue kang cabal kano scarlet aaron black devora kotal khan shiva cindel colector georos georos the terminator cetrion fujin fujin round one fight round two fight finish him brutality hay una orden de busca y captura robocop wins flawless victory fatality robocop wins flawless victory y bueno gente esa ha sido la voz de robocop y si les ha gustado recuerden dejarme un like y suscribirse hasta luego recognized az должно ir ma az 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 ¡Gracias!